¡Especial Sudáfrica 2010! ¡Especial Sudáfrica 2010! Vamos a recordar y valga también un programa especial, homenaje a los campeones del mundo del fútbol, los momentos donde compartimos con los españoles, con las figuras, con los fanáticos, por supuesto jugadores y también, por qué no, algunos momentos futbolísticos en el campo que ustedes quieren volver a ver. España campeona del mundo hoy en nuestro resumen de Sudáfrica 2010. ¡Especial Sudáfrica 2010! ¡Especial Sudáfrica 2010! ¡Venos suerte! ¿Y hasta dónde llega España en este Mundial? ¡A la final! ¡A la final seguro! ¡Seguro! ¡Venga vamos! ¡Saluda a España! ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! Luce bien, luce bien. ¿Dónde sois vosotros? Venezuela. ¿Quién es venezolano? Mi madre es venezolana. ¿En serio? ¿De Caracas también? De Caracas, exacto. Ah, qué bueno. ¿Y cómo vais a España para este Mundial? Pletórica, pletórica. Hoy arrasamos. ¡Que viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Mañana! ¡Mañana! El partido contra Chile arrasamos y ganamos el Mundial. ¡Argentina! ¡We love Poland! ¡Este es argentino! ¡Este es argentino! ¡Viene! ¡Yo soy español! ¡Español, español! ¡Español, español! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que fuimos un mejor equipo el día de Suiza. ¿En qué aspecto estuvo mejor? Estuvimos más unidos, tuvimos mejor circulación de balón, tuvimos también llegadas y defendimos mejor que... No es que hoy no hayamos hecho bien, hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, hemos creado mucho peligro, pero a mí me gustó más el día de Suiza. ¿Qué tal? Mucho mejor que contra Suiza, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido dos partidos, bueno, quizás hemos tenido más ocasiones de gol, más claras, pero el día de Suiza es cierto que también tuvimos bastantes ocasiones de gol, ¿no? Lo que pasa es que ese día la pelota no quiso entrar. Fue un marapalo duro, pero hoy nos hemos repuesto con una victoria. Es cierto que a veces un resultado tan injusto como el de Suiza, pues hace que vayas a tropicones en el grupo, ¿no? Y ahora solo nos vale ganar contra Chile y las asociaciones pasan por ganar al conjunto chileno. Sí, pues yo creo que se resume un poco el partido en el gol que hemos metido, ¿no? Bueno, ha rematado Pedro, palo, le ha venido a Villa, un palo, otro palo. Ahí se resume el partido así un poco loco por los penaltis, por todo y bueno, es que finalmente hemos ganado. ¿Te piensas ahora en Alemania? Sí, ya la mentalidad, la mente está puesta en Alemania, en conocerlos bien, estudiarlos bien y bueno, y ojalá que podamos ganar. Bueno, ha sido un mundial, ¿no? De pronto aparece una cosa y cambia y da la vuelta y bueno, yo creo que es casualidad también que se hayan metido tres europeos en las semifinales.